Pues tengo contacto con el mundo de la disfagia y los texturizados desde que montaron en una espaciela cocina y yo vine a cocinar aquí. Pues voy a elaborar una ensalada ilustrada que va a componerse de lechuga, tomate, zanahoria y atún. Luego voy a elaborar unos espárragos blancos y unas banderillas de vinagrillos. El proceso es muy similar para hacer todas las tapas, lo que pasa es que hay que triturar, triturar bien, luego medir y en relación a lo que medimos pues hacer la proporción de gelatina y luego dejar enfriar. La dificultad de mis tapas es encontrar el equilibrio de la proporción de gelatina adecuada que sea bueno para que se lo puedan comer ellos y que no queden demasiado duras. Pues una satisfacción porque pueden comer digamos igual que todos porque a lo mejor yo a un bar todos comen olivas pues ellos no pueden o comen cualquier tapa y a lo mejor ellos no pueden entonces es una mejora para ellos para que puedan comer un poco más de todo. Para mí la gastronomía inclusiva es muy necesaria porque aunque no se les dé mucha visibilidad hay un gran porcentaje de personas que tienen disfagia y que necesitan este tipo de gastronomía que no se base en un simple puré de todos juntos sino que puedan distinguir los distintos sabores distintos colores de todos los alimentos o un gran abanico de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!